¡Suscríbete al canal! En la provincia le ponen aceitunas, pasas, lo que se te ocurra. Si ponemos en una bandeja una empanada criolla, una china, un árabe y una gallega, ¿qué tenemos? Una ONU de empanadas. Todo o nada. Empanada. ¡Suscríbete al canal! Soy una empanada de carne. Soy una empanada de jamón y queso. Choclo y pollo no pudieron venir. Están tan deprimidos que no salen. Desde hace años, desde que sos chiquito, te acompañamos en todos los momentos de tu vida. En todos los cumpleaños. Cuando llegaban amigos sin avisar. Cuando te juntabas para ver partidos. Siempre estuvimos, siempre estamos, pero siempre estaremos. Nuestro futuro es una encrucijada. Por eso te hablamos a vos. Sí, a vos. El que pide sushi. El que cocina gulas. El que degusta tagule. El que aprende a preparar chaufán. Pero ojo. No solo sufrimos la invasión de platos de afuera. También nos oradan desde adentro. Hoy en día hay una sobreoferta de sabores que nada tienen que ver con nuestra historia. Champiñón y jerez. Panceta y ciruela. Camarones. Cerdo agridulce. Pulpa de cordero en cubos. Sal romero y finas hierbas en su salsa. Por favor. Te vas a quedar ahí. Sin hacer nada. No lo dudes. Pensá en nosotros. Comeme. Comenos. Mi nombre es María Florencia Zeniquel. Soy de Catamarca, de San Fernando del Valle de Catamarca. ¿Cómo tardaste? Y si había un montón de gente. Oh. Trajiste todo, conseguiste todo. Obvio. Cristina es mi abuela que vive acá conmigo y ella es la que me explica los secretos para cocinar. ¿Y a qué hora vienen? Porque tenemos tiempo, abuela. Sí, pero te lleva tiempo igual hacer. No, vas a ver que sí. Sí vamos a llegar. Sí, sí. Belén es mi hermana y vamos a hacer una juntada porque es el cumpleaños de ella y vamos a festejárselo con unos amigos que vienen acá a mi casa. Cuando hay una juntada, hay empanadas de la abuela. Ay, ¿qué más falta? Huevo duro. Huevo duro. Ah, pasa de uva, ¿no? No, pasa de uva no. Yo sé que a vos no te gusta, pero... No, pasa de uva no. No hay, se terminaron, se comieron todas. ¿Sabes qué pasa? Flor, a vos te hago algunas separaditas, ¿no? Una, seis. Los otros lo ponemos a todos porque a todos nos gustan. Las empanadas con pasa de uva son un problema porque a mí no me gustan y somos seis. Y de los seis, a mí nada más no me gusta con pasa de uva. A mí no me gusta porque es dulce y salado. Me parece que no pega. Uy, pero mucha cebolla. No, abuela, esto me hace llorar, ¿eh? Está bien, Flor, porque yo te dije que de mucha cebolla sale más... No sale tan seca. Uy, pero hay que hacer algo para no llorar porque esto no va a hacer llorar todo, abuela. ¿Sabés qué tiene que hacer? Tendríamos que estar al lado de la canilla. La canilla con la bris y las... ¿Ah, él le saca? Claro, dejá la cebolla. Ah, mirá, no sabía de eso. Ese es un secreto, pero ahora ya. Esto no tiene que agradecerla, Belén, ¿no? Después de todo el sufrimiento de acá de la cebolla. No, no. Ella no tiene que comprar un regalo a nosotros. Pon un poquito más alto, Flor, porque sí. Más alto. Sí, porque si no... Ahí, ahí, ahí está. ¿Y ahora? Ahora lo ponés ahí. Este hay que revolverlo así, para que no se queme, ¿viste? No tiene que estar quemado. Apenas está dorado y ya ahí le agregás la carne picada. Para que los dos tomen el gustito. Sabrosito. Sí. ¿Cómo? ¿Entero o...? Todo así, como está. Un solo toque. ¿Tiro? Sí, sí. ¿Mucho? Más, más, más. No pasa nada de eso porque después se fuma todo. ¿Así? Ahí. Ahora lo podemos dejar que se vaya haciendo tranquilo. ¿Y empezamos a hacerla? No. Taparlo. La diferencia que le hacen las empanadas de mi abuela son la masa, que no sé cómo hace, pero la masa le sale bien y rica. También el, yo creo que el sazón también. El sazón es cada uno tiene, pero es justo el que vos decís ahí. Vamos a armar, vamos a ver cómo sale. Esta sin... Pero... Sí. Bueno, a ver, ¿cuánto pongo? ¿Ahí? No le soco más, igual. ¿Más? Ojo que hay que apretarlo bien, esta que... Mirá que esta no es la masa de... ¿Lo mojo bien? No se quiere pegar esto. No se quiere pegar. Esta, mirá. A mí me sale. Cuando vos lo ponés, Flor, cuando vas a cerrar, estirá la masa. Ah, bueno. Porque sea chica, ¿viste? Sí. Vamos a freír, Flor. Va. Que tengo ganas. Pero, ¿por qué frita y no al horno? Porque son más ricas, Flor. Pero con grasa. Sí, con grasa. Y lo mezclamos un poquito, un chorrito de aceite. ¿Cómo hago para freír? Para freír no lo tirés de golpe, Flor. Tienes que arrimarlo bien debajito, lo ponés despacito. Si no, te salta el aceite. Y eso es peligroso. ¿Ahí? Ya está. Perfecto. ¿Querés poner otra más de la tuya? Ahí está. Está bien, ven. ¿Aprendiste? Sí. Vamos. ¿Y? ¿Ya están paradas? Ay, nena. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, porque Belén ya me llamó, dice que viene, tiene un hambre. Tomá, tomá. Bueno, a ver, probá a ver qué te parece. Bueno, bueno. Ojalá que esté bien, no te quemes. Los conocimientos de mi abuela, digamos, tienen que seguir, para que se siga, digamos, con ese legado, digamos. Para que siga y que todo el mundo la sepa hacer como la sabe hacer la abuela, las empanadas. Una crítica constructiva. Está muy buena. ¿Quién las hizo? Yo. Yo, yo. No sé. Mi abuela me enseñó y ahora ya aprendí. Pero ahora esperemos que haga, ¿no? Sí, pues. Mañana te pones aquí. Quiero llenarme de ti. Quitos adentro. Quiero llenarme de ti. Quiero llenarme de ti. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Estoy en medio de una berenjenoterapia ayurvédica descongestiva. Genial. No, te llamo para darte unos tips, unos consejos para que salgan mejor. Mi amor, la receta la soñé ayer. O sea, la tengo a la perfección. Sé cómo hacer una empanada de atrás para adelante y de adelante para atrás. Pero la empanada no se suña, no se siente. Tiene una fórmula, una receta, Maxi. ¿Le pusiste comino? Sí. ¿Pasas de uva? ¿Alcaparras? Claro. Huevos. Hay media docena. Usalo y después compramos. Sí, 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 mi amor. Por supuesto. Está todo puesto. Todo en su justa medida. Bueno. Mi amor, te dejo porque tengo que ir a darle de comer a los perros, ¿sabés? Maxi, no tenemos perros. No, pero unos perros de una vecina. ¿Eh? Te mando un besito gigante. Bueno, te quiero mucho. No ensucies. Beso. Uy, Dios mío. Ni comino, ni pasas, ni alcaparras, ni aceitunas. Ah, bueno. Panadas, pasas, allá vamos. Y no funciona. Y no funciona. Y no funciona. Y son las 8 menos 10. Y esto tenía que estar para las 7 y media. Y ya rompí un huevo. Rompí las empanadas. Y es momento del delivery. Y bueno, delivery. Empanadas Gato Hambriendo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, te quería hacer un pedido de 3 docenas de empanadas. Sí, ¿cómo no? Sí. De carne, mirá. Lo que sí necesito que tengan. Comino, aceitunas, alcaparra y huevo, por favor. ¿Alcaparras? Ah, Maxi. Sí. No te preocupes. Llamó a Andrea hace dos horas y nos hizo este mismo pedido. Dijo que igual te quiere. ¿Andrea? Sí, Andrea. En 20 minutos te lo mandamos. Bueno. Gracias. Ah, André. En la vida se pueden respetar los buenos modales y se puede hacer un repulgue correctamente en una empanada. Cuando la vida se vive con buenos usos y costumbres, es como ver una hermosa empanada repulgada. Hoy veremos ese tema, cómo comer correctamente una empanada. La historia de las sociedades es la historia de la empanada. Distintas sociedades han metido dentro de una masa sus alimentos para que sea más práctico y poder comerlos en cualquier lugar. De todos modos, el protocolo no ha dejado por fuera el asunto de la empanada. Por lo cual, es de muy buen gusto comer una empanada como corresponde. Y cómo corresponde, condesa, me preguntan las hordas salvajes. Y yo les contesto, con los elementos que fueron inventados puntualmente. Y no me hagan enojar para comer las empanadas. El primero de los elementos es, como podemos ver en este caso, es la pinza empanadera. Si usted se fija, tiene un repulgue de un lado y de otro para que uno se oriente qué comer con cada cosa. Uno lo que hace es depositar la empanada. Nunca debe tomarse con la mano. Se deposita la empanada, puede ser utilizada, puede uno ayudarse. Luego pone la traba de seguridad para que la empanada no se escape. Se ve como está perfectamente asegurada la empanada. Uno hasta podría cocinarla así. Y luego lo que uno hace es, con el medidor, uno deposita dentro de la empanada levemente el medidor. Y se fija de qué gusto es. En este caso, el medidor nos arroja que es de carne y chaucha. Exquisito. Bien, una vez que uno ya sabe de qué gusto es, lo que hace es, toma el, revienta empanadas, así se llama este elemento, y hace un pequeñito corte, como si fuese un alicatecite, en una esquina e inmediatamente después uno introduce el pipetín en la empanada para poder comerlo tranquilamente. Una vez que el pipetín está bien trabado, ahí, mire qué bien trabado que quedó en esta oportunidad, y da hasta, bueno, y inmediatamente uno luego puede ir sorbiendo todo el relleno, en este caso, de carne y de chaucha. Bien, ay, qué exquisitez esto, por favor. Bien, una vez que uno termina de comer, toma el elemento para quitar el sobrante de masa dentro de la pinza empanadera, la deja y es feliz con familia y amigos. Desde ya, muchas gracias y los vemos en una próxima emisión de Lecciones de Urbanidad. Mi nombre es Ana María Rivadero, campeona nacional de la empanada, 2015, y trabajo acá en el Quincho de Quelo. Les voy a mostrar nuestro trabajo del armado de empanadas. Acá en la segunda semana de septiembre es el festival La Fiesta de la Empanada. Hay 40 ranchos donde cada rancho presenta una empanadera. De ahí eligen la campeona nacional de la empanada. Una vez realizada la masa, ya se le van formando los cupitos, que es todo, todo artesanía, todo amado. Vamos a armar nuestras empanadas, que son todas hechas de matambre, ¿no? Matambre y únicamente llevan cebolla blanca, cebolla verde, huevo y los condimentos. Esas son las empanadas tucumán. Las tradicionales empanadas tienen que tener 13 repulgues. El jurado los cuenta los repulgues, ¿ves? Y 13 repulgues tiene que tener la empanada para que sean perfectas para el jurado. Una vez armada, ya vamos y le entregamos al horneador. Ahora yo la llevo al horneador que va a la parte de abajo para que tenga el primer golpe de calor, la parte de abajo del horno. Él tiene tres posiciones. Abajo, para darle el primer golpe de calor, se dore de abajo. Y pasa al medio o directamente arriba. Hoy tengo que seguir armando empanadas en mi casa. Es el cumpleaños de mi hija, de Eli. Y tengo que preparar mañana también para llevar para las escuelas. Sí, ese día que salió campeona, el domingo, ya el miércoles, yo tenía el compromiso de ir a la escuela. Sí, la Patricia. Comprometido. Pero la Patricia había dicho que los chiquitos decían que te iban a hacer reportaje en la escuela. Sí, sí, me van a hacer reportaje mañana. Y esta es la manera, forma de horneado que tiene el horno ecológico, con capacidad para 200 empanadas por vez para hornear. Esto es lo que hace que la empanada nuestra, la empanada famallense, sea la mejor empanada. Gracias por ver el video. Gracias. Ahí tiene Raúlcito. Muy bien. Buen provecho. Gracias. Ahora probamos. Muy buena. Riquísimas. Buen provecho Raúl. Muchísimas gracias. La comisión sagrada sobre tópicos naturales, temas amenos y sociales presenta este espacio dedicado al fomento de la cultura Hoy, oda a la empanada Empanada, amiga del alma Repulgue a repulgue se formó tu hermosura Escamas de harina abrigan tu hondura Y guardas en tu interior el secreto de las carnes y del morrón De las pasas y aceitunas, del queso, del choclo y del jamón Bajo esta luna de noche, bajo este día de sol Britas con grasa o aceite En horno de barro con leña, tu sabor ya me despeina Y el gozo mi paladar rosa, como no recordar que brillaste en esperando la carroza ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas Tres Me partieron el ar Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas Dios mío, que poco se puede hacer por la gente Y ya me estoy despidiendo, telúrica sabrosura Nada de tu sabor va a parar a la basura Lo único que suplico cuando llegue a tu encuentro Y en la mesa haga el recuento de bebidas que acompañan Que solo haya en el recinto botellas de vino tinto Hoy viajamos por los géneros Los misterios de la empanada Sus cordilleras de repulgue, sus lagos picantes Sus lunas de huevo duro Y nos vamos a despedir tratando de descifrar Qué hay en esta docena según el repulgue Tan difícil de descifrar como el sentido de la vida Pero no perdamos la valentía Que mordiéndola podemos saber de qué es No, pero eso no se hace, no La empanada es otro de los placeres y los gustos Que nos damos de nuestro lado ¡Ay, pero qué locura! ¿Quién le pasa a esta empanada? ¿Estamos todos locos? ¿Alguien la quiere? ¿Todo o nada? 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 ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Todo o nada? ¿Todo o nada? ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.